Voz de la guitarra mía Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes El amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Nenito lindo y querido Si muero lejos Nenito lindo y querido Gracias.